Con los Santos Caradía Con el Padre Jean-Pierre Vicenbar Primero de Febrero Beata Madre Candelaria de San José Susana Paz Castillo Ramírez Nació el 11 de agosto de 1863 En Altagracia de Orituco, estado Huarico Es hija de un hombre de gran corazón Profundamente cristiano y de una mujer piadosa Al fallecer su madre asume las responsabilidades del hogar Al mismo tiempo se dedica a practicar la caridad Atendiendo enfermos en una casa al lado de la iglesia Sus párrocos fueron para ella luz y fuerza Gracias a una excelente dirección espiritual En 1903 se crea el Hospital San Antonio Allí cuida a los enfermos Siente el llamado a abrazar la vida religiosa El 13 de septiembre de 1906 Viste el hábito de las hermanitas de los pobres Y cambia su nombre por el de Candelaria de San José Recorrió los llanos hasta llegar a Guayana Y luego de allí a Cumaná y Margarita Contó con el apoyo de Monseñor Sixto Sosa Obispo de Cumaná El 1 de enero de 1925 Hizo formal petición de anexar su naciente congregación A la Orden del Carmelo Petición que fue aceptada prontamente por el General de la Orden Sus grandes amores fueron Jesús y la Eucaristía Y la Santísima Virgen Su vida profundamente eucarística y caritativa Termina el 31 de enero de 1940 En la ciudad de Cumaná Fue beatificada por el Papa Benedicto XVI El 27 de abril del año 2008 Es la segunda mujer venezolana Elevada a los altares para nuestro ejemplo Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Bissenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste